Y tú no te esperabas para detirme en ti ya no sientes Y que no vies a nada, mal infierno y malos amiguales Y fue nuestra distancia que complice de nuestras precauciones Que sube la gente, que sí me traba siendo estrictas De una vez yo lo di, de una vez yo me faltaba el calor Sabes que estoy ya de perdido, porque de mi vida justo lo peor Ahora te veo para ti, y no sé cómo recuperarte El tiempo se detuvo yo, no lo puedes bien recordar Y nadie ha dicho que me partes siempre, partes bien improvisada Y que no vies a nada de su herida incluso Y que no vies a nada, mal infierno y mal infierno que no me ha dicho Tu que serán mi bebé, a un teatro nunca me acerque Me arruinco yo que yo cuando te va a tener un día Ya lo puedo ir y no me gusta que me diga Se que tú me va a dar un pleno Si no te voy a dar un pleno, ese es el resto de un pleno Y me va a decir a lo de, que no te me va a dar un pleno Sabes que estoy ahora perdido No quiero vivir, ya que usted lo bendó Ahora que me veo para ti Y no sé cómo va tu frente Y el tiempo se ha dado tu rollo No hay lo más que resolver Y nadie ha dicho que me padeciente A veces quiero ser la mente Y a los santos de tierra No hay algo en la cruz Y en el que me pido que me pude Ahora que me pido que me pido Pero si yo no quiero que me pido En el que me pido que me pido Y nadie ha dicho que me pude A veces quiero ser la mente Y no sé cómo se puede Y no sé cómo se puede Y no sé cómo se puede Nadie ha dicho Nadie ha dicho Nadie ha dicho Nadie ha dicho que sea indiferente Y no sé cómo se puede 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 Y no sé cómo se puede